El señor presidente de la República, Martín Vizcarra. Buenas tardes, buenas tardes a todos los presentes. Este tema es sumamente importante para nosotros. Hace pocos días hemos estado en el Congreso de la República, dirigiéndonos a los congresistas, pero por intermedio de los congresistas, dirigiéndonos a toda la nación sobre las prioridades que tiene nuestro gobierno. Una de las prioridades, como lo explicamos, es fomentar la inversión privada, inversión que genera crecimiento, crecimiento que lo queremos utilizar en nuestro país para cerrar las brechas que existen y lograr la mejora del nivel de vía de toros peruanos. Y dentro de las inversiones privadas que requerimos fomentar, son de gran importancia las inversiones mineras. Incluso dimos un listado de proyectos que en este año se han anunciado que superan los 15 mil millones de dólares. En consecuencia, son proyectos de suma importancia, porque eso se traduce después de todo un trabajo en bienestar para todos los peruanos. Pero este bienestar tiene que ser concebido desde el inicio. Y por eso es importante esta reunión y esta conversación. porque requerimos que haya una convergencia de las buenas prácticas que sí existen en desarrollos mineros y energéticos. Nosotros en nuestro país, en los últimos años, hemos visto proyectos mineros que han tenido un planteamiento del proyecto y luego un desarrollo que ha terminado de manera exitosa. Pero no todos han terminado igual. Hubiéramos querido que todos terminen igual. Pero hay algunos proyectos que se han entrampado durante el proceso por diferentes motivos. Porque ha faltado quizás un espacio que nos permita analizar los proyectos, aclarar las dudas que existen al respecto y que después de ello poder todos apoyarlos y respaldarlos con conocimiento del mismo. Pero cuando no existe un espacio que nos permita este tipo de búsqueda y consenso, más de un proyecto se va a quedar entrampado en el proceso. Y ese entrampamiento no solamente perjudica a la iniciativa privada, es decir, quien tiene a su cargo el proyecto y quisiera sacarlo adelante, sino en el futuro perjudica a todo el área de influencia directa y al país, porque va a tener menos ingresos para solucionar sus problemas. Entonces, debemos como Estado poner el esfuerzo para poner en los proyectos mineros, energéticos, todos los temas sobre la mesa y comenzar a analizarlos y discutirlos y comenzar juntos, entre el sector privado, entre el Estado y entre la sociedad civil, discutirlos, analizarlos y llevarlos adelante. Algunos proyectos tenemos que tomarlos desde donde se encuentran, ya con los problemas tratar de analizarlos y aclarar. Hay otros proyectos que recién son un prospecto de proyectos y ya deberían comenzar a discutirse con este mecanismo para que no tengan problemas en el futuro. Veíamos todos, no hace mucho, la noticia que se descubrió que una empresa canadiense, precisamente, había descubierto un gran yacimiento de litio en Puno, que podría convertir este yacimiento en el más grande del mundo. Qué bien, qué bien que así sea, pero desde el inicio hay que ver y hacer seguimiento. Es decir, cómo convertimos esa noticia en una realidad que genere progreso y desarrollo para Puno, empezando por ahí. Puno tiene muchas necesidades, cómo lograr que ese proyecto genere mejora, desarrollo, progreso para Puno y después de Puno, también para todo el país, pero con cuidado del medio ambiente, que es un tema fundamental y por eso en esta reunión la participación de la Ministra del Ambiente es necesaria, sin que genere problemas en nuestro patrimonio histórico y cultural, que lo tenemos en todo el país. Entonces, cómo ver, poder analizar todos esos aspectos. Y haciéndolo, se pueden llevar adelante proyectos mineros importantes como lo estamos haciendo en este año, tal como lo hemos anunciado hace algunos días aquí, proyectos importantes que se hacen realidad con los anuncios de inversión. Y también siguiendo las buenas prácticas que son reconocidas a nivel mundial por países como Australia, como Canadá y otros que tienen ya la delantera en el manejo de estos sectores económicos productivos, pero con un equilibrio respetando el medio ambiente, con compromisos sociales que también son los lineamientos y la política que tenemos aquí. Entonces, por eso cuando esta iniciativa del sector energía y minas es planteada al gobierno, nosotros la asumimos y la hacemos nuestra. Ya no es una iniciativa sectorial, es una iniciativa del gobierno, porque estamos seguros que llevado adelante y buscando el consenso de todos, va a ser beneficioso no solamente para el sector, sino para todo el país. Así que muy a gusto que puedan integrarse, colaborar con nosotros y todo el mundo dar sus aportes para que esta convergencia se dé, buscando como convergencia el objetivo de la mejora de las condiciones, de los niveles de vida de todos los peruanos. Gracias.